La misma Jauría que le dio el golpe hoy dice que mañana Chávez tiene que estar y que si no, aquí no hay gobierno, aquí hay un golpe de Estado. Ellos quieren que nuestro presidente, que es un ser humano, un ser humano extraordinario, de un alto nivel espiritual, pero es un ser humano como nosotros y nosotras, no tenga derecho a recuperarse para garantizar su sanación plena, su salud plena. Ellos quieren obligarlo a que se movilice para provocar justamente que haya una recaída en su salud. Pero nosotras y nosotros, el pueblo venezolano, no se lo permitimos y no se lo permitiremos. Chávez tiene derecho a la salud, a la recuperación, a recibir plenamente su tratamiento. Y el pueblo venezolano tiene derecho a que siga siendo Chávez el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez, Chávez, Chávez, Chávez! ¡Chávez, Chávez, 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 Chávez! Fíjense ustedes, compatriotas, camaradas, compañeros y compañeras, a nosotros nos toca verle de cerca la cara al sector más fascista de la derecha y vemos su sonrisa y el placer con el que hablan de la muerte y con el que ellos han decretado que no hay posibilidad de vida. La inconsciencia, porque parte del milagro de la vida, de ese don extraordinario del que estemos aquí, es que la vida y la muerte son una sola. Un niño cuando nace, tal vez, está en el momento más vulnerable y es en el momento en el que está asumiendo la vida y, sin embargo, es un momento frágil. Cualquiera de nosotros y de nosotras, en cualquier lugar, cualquiera de ellos o de ellas, puede, por cualquier circunstancia de salud o accidental, perecer. Pero mientras hay vida, ese milagro extraordinario, nosotros la vivimos plenamente y la asumimos plenamente y nos comprometemos en la defensa de la vida. Y por eso, sobre todo, cuando una vida es tan fructífera, tan pródiga, tan ejemplar como la de Chávez, nosotros la defendemos con nuestra vida. Gracias.